Hey, muy buenas mis bonitas, aquí Nat94 Hoy estamos en un nuevo video de Apex O Apex o como putas le quieran decir Esta intro más que todo para decirles que disculpen el lag que se ve en la partida Pero es que aunque no haya quedado el primero o el segundo en los primeros cinco lugares Fue una partida bastante brutal la que me hice, la verdad, o así lo siento yo Y la quise subir, pues, porque se ve muy, muy, muy brutal No por la calidad, sino por lo que hice Esa primera vez que me hago así las kills Y me sorprendió bastante, la verdad Entonces, pues, ahí les dejo la partida Y, pues, espero les guste Y nos vemos en un próximo video Adiós Ah, bueno Antes de nada, antes de irme Una cosita es que No hablo mucho en el... Cuando juego Por lo concentrado que estoy Y cuando no estoy concentrado Pues intento ver que más o menos Que me falta, que no me falta Que quito, que no quito Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta No es como otros juegos No es que estoy más tranquilo como Minecraft o otro tipo de juegos Entonces Vamos a ver quién nos depara Esta partida Así que ahora sí Adiós Paciencia Solo Paciencia Paciencia es lo último que me queda Al con una tomada Con una tomada Soy líder de salto Espero que todos nos caigamos bien Aterricemos aquí Aguantad la respiración Si tenéis pulmones Atención Primera sangre Primera sangre y no somos nosotros Perfecto Buen trabajo Estamos dentro del siguiente anillo Aquí hay un escudo corporal Nivel 2 Cargador de francotirador ampliado Nivel 3 Mío Campeón eliminado Uh, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Campeón eliminado ¡¿TUESTO? ¡¿TUESTO?! Aquí hay una escopeta Mastille 6 Aquí hay una RE-45. Falta cadencia, poco retroceso. ¡Contacto con objetivo! ¡Me gustarán, amigos! ¡Objetivo detectado! ¡Lanzando Electroestrella! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!